Encuentro, esperanza, conocimiento, soñar, libertad, compartir, emergente, extraordinario. Lo importante de escuchar y comprender a los jóvenes, yo creo que pasa por quienes en cierto sentido van a tener la labor de transmitir la fe y transmitir y seguir viviendo el mensaje cristiano, ya sea en su familia, en sus trabajos y en general dentro de la iglesia. Que vengan aquí como jóvenes que están buscando a Dios, que se identifican con grupos, con amigos, tratando de buscar algo más, es sumamente importante para la iglesia, para el mundo y para la sociedad, tratar de soñar con un mundo y con una iglesia mejor. Y Pucho ha sido una experiencia súper bonita porque uno tiene la oportunidad de conocer gente nueva, gente que nunca ha visto en su vida. Así entretenido porque se ha habido varios temas sobre la iglesia y hay varios jóvenes que tienen algunas distintas miradas. Te sientes como satisfecha de haber conocido a gente, de saber las opiniones del resto, lo que cree el resto y todo eso. Para nosotros los jesuitas es importante el trabajo con los jóvenes porque tienen algo que aportarnos, mucho que entregarnos, mucho que enseñarnos. Y nosotros creemos que ahí hay una fuente, una fuente de mucha sabiduría para la sociedad que queremos construir. La gran tarea que yo creo que tenemos como jesuitas a partir del trabajo que tenemos con los ejercicios espirituales es el de hacer que los jóvenes, las jóvenes puedan nacer y sacar su mejor versión delante de Dios, delante de ellos mismos. Y eso hace que el mundo sea más cercano al reino de Dios. Soñamos con una iglesia inclusiva, consecuente, contemporánea y compartida. Una iglesia con tolerancia, consecuencia, autoridad, transparencia, adaptación abierta y con más servicio. Yo creo que los jóvenes tenemos algo muy característico que es la renovación. Estamos en constante cambio y eso a la iglesia le puede aportar mucha diversidad, mucha apertura para crecer. Somos entes de cambio que tenemos que, como dijo el Papa, en algún momento ser protagonistas de la historia, ser protagonistas del cambio, ser lío y de esta manera no quedarnos callados. Yo estoy muy contento por ser testigo de la cantidad de jóvenes de todos los estratos sociales, de parroquias, de colegios, con mucha diversidad cultural, social y económica, que se permiten dialogar y conocerse entre sí. Y eso me edifica. Yo aprendo de ellos. Muy bien. Por ahí vamos a ir.